Frente a las cámaras de mi compa Lightbreak Y dice, vengo comadres compa, dice Crecí diferente En un mundo donde no hay billete Me puse al frente De mi padre que no estaba presente Y ahí les va, cobardes O échense porque vengo con madres En la perla muevo el galen En el leye empezó todo el desmadre Me convertí en el cholo, me criqué con género Arriba nos calamos para los pollos No somos para la tía No olvido de donde vengo Ni en las calles que corría Mis muchachos van conmigo Compas rosquio, compas ricos En los verdes no hay duda Que no paguen ningún día Mis plebes son contados Solo en uno confío Aunque no estoy lejos Mi gente en la perla sigue moviendo Un tiro para el traicionero Un tiro para el traicionero Las cosas no han cambiado Soy un hombre respetado Mi nombre no está quemado Pa' que vea que niñe ando Escondido de un macho En la perla aquí ya no Y en los cabos para el velago Pa' mí no todo es trabajo Por el recuerdo Por el recuerdo En la perla aquí ya no hay La perla aquí ya no hay